La celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María es conocida en oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de septiembre, día con el que se abre el año litúrgico bizantino, y en occidente fue introducida hacia el siglo VII y es una de las cuatro principales fiestas de María. En el municipio de Atlixcoy es una tradición que los feligreses acompañan a la imagen de la Divina Infantita, con una misa en su honor, honrando así su nacimiento. Es una fiesta universal de toda la Iglesia. Celebramos el nacimiento de nuestra Madre Santísima. Ella siendo niña nace sin pecado. Dios la preserva de todo pecado porque de ella va a nacer el Hijo de Dios, que tiene que ser santo, el santo, el Dios de Dios, luz de luz. Por lo tanto, la Iglesia se alegra por este día. Es el, como decimos nosotros, el cumpleaños de nuestra Madre Santísima, de la Virgen María, también conocido como la Divina Infantita. Divino, el nombre, el título de divino se le da, pues porque es Madre de Dios, ¿verdad? Que es hombre y que es divino a la vez. Jesús que vino a salvar a todos nosotros. A pesar de los años, la ciudadanía, con alegría y devoción, aún conserva la tradición de festejar esta imagen que representa a los atlisquenses. La Madre de Dios, nuestro Señor, ¿no? Significa, pues yo creo que todo, ¿no? Bueno, nosotros somos creyentes, pues la adoramos, la niña infantita. Pues por las tardes se realizó un novenario, las celebraciones, y juntamente con eventos artísticos y antojitos, y pues hubo una muy buena participación. Incluso anoche hicimos la procesión con la imagen principal de la Divina Infantita. Recorrimos algunas calles y igual una excelente participación. En la noche la misa solemne, las mañanitas, y estamos muy contentos porque sí, sí está respondiendo el pueblo. El padre de la iglesia menciona que la vida de la Virgen María nos enseña a alabar a Dios por las gracias que le otorgó y por las bendiciones que por ella derramó sobre el mundo. Asimismo, algunos feligreses encomiendan sus necesidades hacia ella. Pues, ahora sí, nada más vengo a dar gracias porque todavía seguimos aquí. Sí, venimos, ves que no hacemos de acá, hacemos de guerrero, pero mi esposo está enfermo y ahorita lo llevamos al doctor. No, pues sí, también allá en mi tierra también, este, estuvo anoche, bueno, me habló mi hija. Pero, pues sí, cada año vamos a velarla, pedirle que nos dé salud y todo. Sí. ¿Y eso es por Catlin? Porque trajimos a mi esposo al doctor. Ahorita salimos de allá, pero ya pasamos, aunque sea un ratito, a visitarla nuestra. ¿Y va a pedir por él? Sí, vamos a pedir por él, que le mande la alivia. Pues, aproximadamente hace tres años, llegó una señora que venía de Monterrey, y pues ya habló con el párroco, le dijo que su niño tenía cuatro años y no hablaba nada. Entonces, que le prestara las llaves del Sagrario para que le abriera la boquita. Es una tradición que se tiene. Pero el padre le dijo, pues no, mire, está la madre de Jesús, tiene más poder que las llaves del Sagrario, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a pedirle a ella, vamos a rezar por su hijo. Entonces, pues ya se regresa, ¿verdad? Y dicen que en el transcurso del vuelo, en el avión, el niño empezó a hablar, pues así mamá, papá y así como un niño normal, ¿verdad? Entonces, ellos pues llegaron allá a Monterrey, luego se regresaron a darle gracias a nuestra Madre Santísima por este milagro que les hizo. Y este niño que no hablaba nada, pues ya milagrosamente empezó a hablar. Por esta razón, son miles de personas las que llegan a visitar a la Virgen de la Natividad, símbolo de la devoción de los feligreses. Muy bonito, la verdad, me gusta porque todavía conservan muchas tradiciones por acá, que son muy bellas, la verdad. Todavía yo no soy originaria de aquí, soy originaria del Distrito Federal. Pues viene mucho de nuestros paisanos que están en Estados Unidos, de Puebla, de las parroquias cercanas, de Izúcar de Matamoros, de varias partes. Sí, porque incluso de, pues los extranjeros vienen de Alemania, de otras partes, hasta de Francia.